Consulté con muchos doctores, me habían diagnosticado intestino irritable y después me hice otro test y me diagnosticaron gastritis. Siempre me preocupé mucho por la comida, pero después empezaron estos problemas y me preocupé muchísimo más y empecé a buscar soluciones y aquí la encontré en la clínica. Estar con ardor todo el tiempo, tu calidad de vida se reduce muchísimo, te sentís mal todo el tiempo y gracias a la licenciada Jimena pude mejorar mi calidad de vida. Rodolfo empezó meses atrás el plan de alimentación considerando sus intolerancias alimentarias. Prácticamente nosotros en el primer control hemos notado un gran cambio y mejoría, no solamente en el peso, sino que había un gran alivio en cuanto a su sintomatología. Cabe destacar que Rodolfo es un paciente muy disciplinado, es constante y por sobre todo fue bastante perseverante considerando los alimentos que aparecieron en el test y hoy en día él se encuentra en una etapa de mantenimiento y que tiene nuevos objetivos trazados para mejorar su bienestar. Con el test de intolerancia te dice específicamente qué es lo que te genera el ardor o la molestia y puedes saber específicamente y sacarlo de la dieta y hacer una dieta mucho más amigable con el cuerpo. Me salieron intolerancias a los lácteos, a la papa, a la almendra, a los huevos y ahí te va a durar. Al comienzo cuesta pero después a medida que ves tu mejoría es más llevadero y se puede hacer sin problema. Estoy en un proceso todavía, mantenemos la dieta original y de a poco iré introduciendo los alimentos que anteriormente me hacían mal, que ya noto la diferencia, ya no tienen el impacto que tenían antes. Yo le recomendaría hacer el test de intolerancia, específicamente qué es el alimento que te está haciendo mal. No necesariamente puede ser una enfermedad, a lo mejor no es intestino irritable, a lo mejor no es gastritis, es solamente una intolerancia o alguna sensibilidad. Entonces si es que se sienta así yo le recomiendo que salga el test y que en base a eso pueda hacer una dieta que le permita mejorar su calidad de vida.